Herpes virus, capítulo 33 La familia de los herpes virus contiene varios virus patógenos humanos más importantes. Los herpes virus producen una amplia gama de enfermedades clínicas. Algunos afectan a una amplia variedad de células hospedadoras, en tanto que otros afectan a unas cuantas. La propiedad destacada de los herpes virus es su capacidad para establecer infecciones persistentes de por vida en sus hospedadores. Y experimentar reactivación periódica. Su activación frecuente en los pacientes inmunodeprimidos produce complicaciones graves. Es curioso que desde el punto de vista clínico la infección reactivada pueda ser muy diferente a la enfermedad causada por la infección primaria. Los herpes virus poseen un gran número de genes, algunos de los cuales han resultado ser susceptibles a la quimioterapia antiviral. Los herpes virus que suelen infectar al ser humano en el virus del herpes simple, tipos 1 y 2, HSV1 y 2. El virus de la paricela zoster, el síndrome de alovirus, el virus de Epstein-Barr, los herpes virus 6 y 7. El herpes virus 8 o herpes relacionados con el sarcoma de Kaposi, Kaposi, Sarcom, herpes virus. El virus del herpes B de los monos también puede infectar al ser humano. Existen casi 100 virus del grupo del herpes que infectan a muchas especies de animales diferentes. Propiedades de los herpes virus. En el cuadro se resumen las propiedades importantes de los herpes virus. Virión esférico, 150 a 200 nanómetros de diámetro y cosaédrico. Genoma DNA bicatenario lineal, 125 a 240 kilobases pares. Secuencias repetidas. Proteínas, más de 35 proteínas en el virión. Envoltura contiene glucoproteínas virales, receptores de EFC. Replicación en el núcleo. Gemación a partir de la membrana nuclear. Características sobresalientes. Codifica muchas enzimas. Establece infecciones latentes. Persiste en forma indefinida en hospedadores infectados. Se reactiva con frecuencia en hospedadores inmuno deprimidos. Algunos provocan cáncer. Estructura y composición. Los herpes virus son de gran tamaño. Diferentes miembros del grupo comparten detalles estructurales y son distinguidos mediante microscopía electrónica. Todos los herpes virus tienen un centro de DNA bicatenario en forma de un toroide, rodeado por una cubierta de proteína que muestra una simetría icosaédrica y que tiene 162 capsómeros. La nucleocapsida está rodeada por una envoltura que se deriva de la membrana nuclear de la célula infectada y contiene espigas de núcleo proteína viral de 8 nanómetros de longitud. La estructura amorfa, a veces asimétrica, que se encuentra entre la cápsida y la cubierta se designa tegumento. La forma con envoltura vive de 150-200 nanómetros. El brillo desnudo, 125 nanómetros. El genoma de DNA bicatenario, 125-240 kbp, es lineal. Una característica notable del DNA de los herpes virus es su disposición de su secuencia. Los genomas del herpes virus poseen secuencias terminales e internas repetidas. Algunos miembros, como los HSB, experimentan reordenamientos del genoma y originan diferentes isómeros genómicos. La composición fundamental de los DNA del herpes virus varilla del 31 al 75% o en amacitocina. Hay una escasa homología de DNA entre los diferentes herpes virus, excepto para HSB1 y HSB2, que muestran una homología secuencial de 50% y los herpes virus humanos 6 y 7 que muestran una homología de secuencia limitada de 30-50%. El tratamiento con endonucleares restrictivas genera patrones de desoblamiento característicamente diferentes para los herpes virus e incluso las diferentes cepas de cada tipo. Esta huella molecular de las cepas permite el rastreo epidemiológico de una determinada cepa. El genoma del herpes virus es grande y codifica por lo menos 100 proteínas diferentes. De estas, más de 35 polipéptidos intervienen en la estructura de la partícula viral. Por lo menos 10 son parte de la envoltura viral. Los herpes virus codifican un ordenamiento de enzimas específicas del virus que interviene en el metabolismo del ácido nucleico, la síntesis de DNA, la expresión génica y la regulación de proteínas DNA, polimerasa, helicasa primasa, timidina sinasa, factores de transcripción, proteínas sinasas. Muchos genes de los herpes virus al parecer son homólogos virales de los genes celulares. Clasificación La clasificación de múltiples miembros de la familia de herpes virus es compleja. Una división útil en su familia se basa en las propiedades biológicas de los compuestos. Cuadro 333-2 Los herpes virus alfa son virus idolíticos de crecimiento rápido que tiendan a establecer infecciones latentes en las neuronas. Son miembros HSB, género simplex virus, y el virus de varicela zoster, género varicelovirus. Los herpes virus B son de crecimiento lento y pueden ser citomegálicos, crecimientos masivos de las células infectadas, y se vuelven latentes en las glándulas secretoras de los riñones. Citomegalovirus se clasifica bajo el género citomegalovirus. También se incluye aquí en el género rosteolovirus. Los herpes virus humanos tipo 6 y 7 según 6 y 7 Según criterios biológicos se parecen más a los herpes virus gamma porque infectados a los linfocitos, o sea, son linfotrópicos T. Pero los análisis moleculares de sus genomas revelan que se relacionan más íntimamente con los herpes virus beta. Los herpes virus gamma, ejemplificados por EBB, género linfocriptovirus, infectan y se vuelven latentes en las células linfoides. KSHB, designado como herpes virus humano, se clasifica bajo el género de radinovirus. Muchos herpes virus infectan a los animales, y de ellos el más notable es el virus B, herpes virus simie o herpes virus sercoptesine 1, del género simplex virus. Los herpes virus saimiri y ateles de los monos, los dos del género radinovirus. Los herpes virus de la marmota, género simplex virus. El virus pseudorábico de los cerdos y el virus rinotraqueitis bovina infecciosa del ganado, los dos del género varicelovirus. Existe una escasa correlación antigénica de los miembros del grupo del herpes virus. Solo herpes simpies virus 1 y 2 comparten un número importante de antígenos comunes. Los herpes virus humanos de tipo 67 demuestran pocos epítopos de reacción cruzada. La tabla clasificación de los herpes virus humanos. Tenemos sus familias, herpes viriné, alfa, beta y gamma. Sus propiedades biológicas, su ciclo de crecimiento y citopatología. Puede ser corto, citolítico, largo, citomegálico, largo, sin linfoproliferativo, variable, linfoproliferativo. Y sus propiedades biológicas de infecciones latentes, puede ser en neuronas, en glándulas, los riñones, tejido linfoide, tejido linfoide. Los ejemplos. Ejemplos de virus simple. Varicela. Síntomegalo. Rociolo. Linfocripto. Radino. Nombre original. O sea, herpes virus humanos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 8. El nombre común. Virus del herpes simple tipo 1, virus del herpes simple tipo 2, virus de varicela zoster. Síntomegalovirus. Herpes virus humano 6, herpes virus humano 7, virus de Stenbach. Herpes virus relacionado con el sarcoma de Kaposi. Replicación del herpes virus. En esta figura se resume el ciclo de replicación del herpes zoster virus. El virus entra en la célula por fusión con la membrana celular. Después de unirse a los receptores celulares específicos. A través de la glucoproteína de la envoltura. Varios herpes virus se unen a los glucosaminoglucanos de la superficie celular. Principalmente sulfato de parán. La adherencia del virus también implica la unión de uno o de varios coreceptores. Por ejemplo, miembros de las superfamilias de las inmunoglobulinas. Después de la fusión, la cápside es transportada a través del citoplasma hasta el poro nuclear. Ocurre la pérdida de envoltura y el DNA se asocia al núcleo. El DNA viral forma un círculo inmediatamente después de la liberación desde la cápside. La expresión del genoma viral está estrechamente regulada y sucesivamente ordenada en forma de cascada. BP-16 es una proteína de tegumento forma complejos con varias proteínas celulares y activa la expresión inicial del gen viral. Se expresan genes inmediatos iniciales que producen proteínas alfa. Estas proteínas permiten la expresión de la serie inicial de genes que se traducen en proteínas beta. Comienza la replicación del DNA viral y se producen transcritos tardíos que dan origen a las proteínas gamma. Se sintetizan más de 50 proteínas diferentes en las células infectadas por el pesvirus. Muchas proteínas alfa y beta son enzimas o proteínas fijadoras de DNA. La mayor parte de las proteínas gamma son componentes estructurales. El DNA viral es transcrito durante todo el ciclo de replicación por la RNA polimerasa celular 2, pero con la participación de factores virales. El DNA viral se sintetiza mediante un mecanismo de círculo rodante. Los orpesvirus difieren de otros virus de DNA nuclear en que codifica un gran número de enzimas que intervienen en la síntesis de DNA. Estas enzimas son puntos sensibles para la acción de antivirales. El DNA viral recién sintetizado es empacado en nucleocapsides vacías preformadas en el núcleo celular. La mutación ocurre por la gemación de las nucleocapsides a través de la membrana nuclear interna alterada. Las partículas de virus envueltas son transportadas luego por el movimiento vesicular hacia la superficie de la célula. La duración del ciclo de replicación varía desde unas 18 horas para el herpes simple virus hasta más de 70 horas para el citomegalovirus. Las células productivamente infectadas por los herpes virus siempre son destruidas. La síntesis macromolecular de los pedadores es inactivada en las primeras etapas de la infección. La síntesis de DNA celular y normal de proteína prácticamente se detiene al comenzar la replicación viral. Los efectos sintopáticos provocados por los herpes virus humanos son muy diferentes. El número de marcos potenciales de codificación de proteínas de lectura abierta en los genomas del herpes virus fluctúa de casi 70 hasta más de 200. En el caso de herpes hostes virus, casi la mitad de los genes no son necesarios para el crecimiento de las células cultivadas. Los demás genes probablemente son necesarios para la supervivencia del virus in vivo en los pedadores naturales. En tiempos recientes se ha observado que los herpes virus expresan múltiples microRNA, pequeños RNA monocatenarios. Aproximadamente 22 nucleótidos, que funcionan después de la transcripción para regular la expresión génica. Se prevé que estos microRNA virales son importantes para regular la entrada o la salida de la fase latente del ciclo vital del virus y pueden ser objetivos interesantes para el tratamiento antiviral. Generalidades de las enfermedades por herpes virus Diversas enfermedades se relacionan con la infección por los herpes virus. La infección primaria y la enfermedad reactivada por un determinado virus puede implicar diferentes tipos de células y presentar diferentes cuadros clínicos. HSV1 y HSV2 se infectan a las células epiteliales y establecen infecciones latentes en las neuronas. El tipo 1 por lo general se relaciona con lesiones bucofaríquias y produce ataques residuantes de herpes febril. El herpes virus tipo 2 afecta principalmente la mucosa genital y es la causa principal del herpes genital. Los dos virus también producen enfermedad neurológica. Herpes HSV1 es la principal causa de encefalitis esporádica en Estados Unidos. Tanto el tipo 1 como el tipo 2 pueden causar infecciones neodatales que a menudo son graves. El virus varicela zoster produce varicela en la infección primaria y establece una infección latente en las neuronas. Tras la reactivación el virus produce herpes zoster. Los adultos que se han infectado por primera vez con el virus de varicela zoster pueden presentar una neumonía viral grave. El citomegalovirus se replica en las células epiteriales del aparato respiratorio, las glándulas noleveales y los riñones y persiste en los linfocitos. Produce mononuclasis infecciosa, heterófila negativa. En los reacciones a cielos es posible que se presente citomegalovirosis, citomegalia. El citomegalovirus es una causa importante de defectos congénitos y retraso mental. Los herpes virus humanos tipo 6 infectan a los linfocitos T. Suelen adquirirse en las primeras etapas de la lactancia y producen exantema súbito o roceo a la infantil. El herpes virus humano 7, también un virus T linfotrófico, no se ha vinculado aún a ninguna enfermedad específica. El virus EBV se replica en las células epiteriales de la bucofaringia. Y la glándula parátida ahí establece infecciones latentes en los linfocitos. Es causa de mononuclasis infecciosa y de trastorno de los linfoproliferativos humanos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. El herpes virus humano tipo 8, al parecer, se relaciona con la aparición del sarcoma de Kaposi, un tumor vascular que es frecuente en los pacientes con SIDA. El herpes virus B de los monos macacos puede infectar al ser humano. Tales infecciones son infrecuentes, pero las que se presentan por lo general dan por resultado de enfermedad neurológica grave, y a menudo son mortales. Los herpes virus humanos a menudo se reactivan en los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, receptores de trasplante, pacientes con cáncer, y pueden causar enfermedad grave como neumonía o linfomas. Los herpes virus se han relacionado con enfermedades malignas en seres humanos y en animales inferiores. El bebé con linfoma de Burkite en niños africanos con carcinoma nocefaringia, y con otros linfóndomas. El herpes virus KSHB con el sarcoma de Kaposi, virus de la enfermedad de Marek con un linfoma de los pollos. Y diversos herpes virus de los primates con los retículos, sarcomas, y con linfomas de los simios. Infecciones por herpes virus en seres humanos, virus del herpes simple. Herpes simple virus está muy diseminado en la población humana. Muestran una amplia gama de hospedadores y pueden replicarse en muchos tipos de células e infectar a muchos animales diferentes. Crecen con rapidez y son muy citolíticos. Herpes simple virus interviene en una amplia gama de enfermedades que van desde la gingivoestomatitis hasta la queratoconjuntivitis, la cefalitis, la enfermedad genital y las infecciones de residuos nacidos. Los herpes simple virus, estas infecciones latentes en células nerviosas, son frecuentes en las residuos. Propiedades de los virus. Existen dos herpes zoster virus distintos, el tipo 1 y tipo 2, herpes simple 1 y 2. Sus genomas son similares en la organización y muestran una homología de secuencia sustancial. Sin embargo, se pueden distinguir mediante el análisis de secuencia y por el análisis de enzima de restricción del DNA viral. Los dos virus presentan reacciones cruzadas serológicas, pero hay algunas proteínas singulares para cada tipo. Su mecanismo de transmisión es diferente. Herpes zoster 1 se disemina por contacto. Por lo general incluye saliva infectada, en tanto que herpes zoster 2 se transmite por vía sexual o de una infección genital materna al recién nacido. Esto da por resultado de diferentes manifestaciones clínicas de las infecciones humanas. El ciclo de crecimiento del herpes zoster virus procede con rapidez y se necesitan 8 a 16 horas para que concluya. El genoma del herpes zoster es grande, aproximadamente 150 kbp, y pueden codificar un mínimo de 70 polipéptidos. Se desconocen las funciones de muchas de estas proteínas en la replicación o de la latencia. Por lo menos 8 glucoproteínas virales figuran entre los productos de genes tardíos virales. Una GD es activador más potente de los anticuerpos naturalizantes. La glucoproteína C es una proteína de complemento de unión a C3B, en tanto que GE es un receptor de FC que se une a la porción FC de la inmunoglobulina G. La glucoproteína G es específica y permite la distinción antigénica entre HSB1, GG1 y HSB2, GG2. Patogenia y anatomía patológica A. Anatomía patológica Puesto que herpes zoster es presimple, produce infecciones citolíticas. Los cambios anatomopatológicos se deben a la necrosis de las células infectadas, junto con la respuesta inflamatoria. Las lesiones provocadas en la piel y la glucosa, ser presimple 1 y 2, son las mismas y se parecen a las del virus de la varicela zoster. Los cambios provocados por herpes zoster son similares en las infecciones primarias y en las residuantes, pero varían en el grado, lo que refleja la magnitud de la citopatología viral. Los cambios histopatológicos característicos consisten en abombamiento de las células infectadas, producción de cuerpos de inclusión intranuclear de codri tipo A, marginación de la cromatina y formación de células gigantes multinucleadas. La fusión celular proporciona un método eficiente para la diseminación intercelular de herpes simple, aun cuando haya anticuerpos neutralizantes. Infección primaria La herpes simple se transmite por el contacto de una persona susceptible con un virus excretado o individual. El virus debe encontrar las superficies de la mucosa o la piel lesionada para poder iniciar una infección. La piel intacta es resistente. Las infecciones por herpes simples 1 suelen ilimitarse a la bucofaringia y el virus se disemina por gotículas respiratorias o por el contacto directo con saliva infectada. Herpes simple 2 suele transmitirse por las vías genitales. La replicación viral ocurre primero en el lugar de la infección. El virus invade luego las terminaciones de la infección local y se es transportado por el flujo axonal retrógrado hacia los ganglios de la raíz dorsal, donde después de la replicación adicional se establece la latencia. Las infecciones bucofaringias por simple 1 producen infecciones latentes en el ganglio trigémino, mientras que las infecciones genitales por herpes simple 2 dan lugar a la infección latente de los ganglios ácreos. La pirámide es más frecuente durante las infecciones primarias por herpes simple 2 que durante las infecciones por el 1. Las infecciones primarias por herpes simples suelen ser leves, de hecho la mayor parte es asintomática, solo pocas veces sobrevive la enfermedad sistémica. La afectación difusa de órganos surge cuando un hospedador inmunodeprimido no puede limitar la replicación viral y se presenta viremia. Vamos a ver esta tabla antes de continuar. Comparación de los herpes simples tipo 1 y 2, características el 1 y el 2. En bioquímicas, composición de las bases de DNA viral con endocitocina, más tiene el 2, es este 9%. Densidad de flotación de DNA, gramos por centímetro, son muy similares. Densidad de flotación de priones, homología entre los DNA virales, biológicas, vectores o reservorios animales, ninguno. Lugas de latencia, ganglios del trigémito y el 2, ganglios sacros. Epidemiológicas, edad de infección primaria, el 1, niños pequeños, 2, adultos jóvenes. Transmisión, el 1, contacto a menudo, saliva, 2, sexual. La clínica, la infracción primaria, el 1, gingivoestomatitis, también farinogomentalitis y keratoconjuntivitis. Infecciones natales en ambos. Infección recurrente, también en el 1, herpes labial, fuegos, keratitis. Y casi todos tienen el 1, solamente, bueno, también presenta, el 2 presenta, pero también el 1, piel por debajo de la cintura, o sea, el herpes cutáneo. Y panadis herpético, herpes genital, meningitis por herpes. C. Infección latente. El virus reside en ganglios con infección latente en un estado de no replicación. Solo se expresan muy pocos genes virales. La persistencia viral en los ganglios con infección latente dura toda la vida del hospedador. No se puede aislar al virus entre las recidivas en el lugar vital de las lesiones recidivantes o cerca del mismo. Los estímulos desencadenantes pueden reactivar el virus latente, lo que comprende lesión axonal, fiebre, tensión física o emocional y exposición a la luz ultravioleta. El virus sigue los axones de regreso hacia la periferia y procede la replicación en la piel o en la mucosa. Las reactivaciones espontáneas se presentan en el hospedador, pese a la inmunidad humoral y celular específica contra herpes simple. Sin embargo, esta inmunidad limita la replicación viral local, de manera que las infecciones recidivantes son menos difusas y menos graves. Muchas recidivas son asintomáticas, solo se reflejan por la eliminación de los virus en las agresiones. Cuando se producen síntomas, los episodios de infección recidivante por herpes simple 1 suelen manifestarse como herpes labial, herpes febril, cerca del labio. Más de 80% de la población humana alberga herpes simple 1 en una forma latente, pero solo una pequeña porción experimentan recidivas. No se sabe por qué algunas personas presentan reactivaciones y otras no. Manifestaciones clínicas Herpes simples 1 y herpes simple 2 pueden causar muchas enfermedades clínicas y las infecciones pueden ser primarias o recidivantes. Las infecciones primarias ocurren en personas que no tienen anticuerpos y la mayoría de los individuos no causan manifestaciones clínicas, pero dan por resultado la producción de anticuerpos y el establecimiento de infecciones latentes en los canglios sensoriales. Las lesiones recidivantes son frecuentes a lesiones bucofaringeas. Las infecciones primarias por herpes simple 1 suelen ser asintomáticas. Las infecciones asintomáticas ocurren muy a menudo en niños pequeños 1 a 5 años de edad y afectan la mucosa labial y gingival de la boca. El periodo de incubación es breve, unos 3 a 5 días, con una variación de 2 a 12 días, en la enfermedad clínica persiguiente por 2 a 3 semanas. Los síntomas consisten en fiebre, disfagia, lesiones vesículas insulterosas, gingivoestomatitis y ataque al estado general. La gingivitis, encías hinchadas y dolorosas constituye la lesión más notable y frecuente. Las infecciones primarias en adultos suelen ser causas de faringitis y amigdalitis. Puede presentarse una linfa de neopatía circunscrita. La enfermedad recidivante se caracteriza por un conglomerado de vesículas que por lo general se encuentran circunscritas al borde del labio. Se presenta un dolor intenso desde el principio, pero se ve en el curso de 4 a 5 días. Las lesiones avanzan a través de las etapas de pústula y costra, disculpen cicatrizones y fibrosis al cabo de 8 a 10 días. Las lesiones pueden recurrir varias veces y a intervalos diversos en la misma ubicación. La frecuencia de los recidivistas varía mucho entre los individuos. Diversas recidivistas de descamación bucal son asintomáticas y de duración breve 24 horas. B. Keratoconjuntivitis Las infecciones por herpes simples 1 pueden presentarse en el ojo y producir una keratoconjuntivitis grave. Las lesiones recidivantes del ojo son muy frecuentes y a ver aparecen como keratitis endurítica o células corneales o como vesículas en los párpados. Con la keratitis recidivante puede haber una afectación progresiva del estroma corneal, con opacidad permanente y ceguera. Las infecciones por herpes simples 1 ocupan el segundo lugar después del traumatismo como una causa de ceguera corneal en Estados Unidos. C. Herpes genital La afectación genital suele deberse a herpes 2, aunque el 1 también puede ser causa de episodios clínicos de herpes genital. Las infecciones primarias por herpes genital en ocasiones son graves y la enfermedad dura unas 3 semanas. El herpes genital se caracteriza por lesiones vesícula ulcerosa del pene en el varón o del cuello terino, la vulva, la vagina y el perineo de la mujer. Las lesiones son muy dolorosas y suelen acompañarse de fiebre, ataque al estado general, disuria, linfa, enopatía, inguinal. Las complicaciones son lesiones extragenitales, aproximadamente 20% de los casos, y meningitis aséptica, aproximadamente 10% de los casos. La ascripción viral persiste durante unas 3 semanas. Dado que hay una reactividad cruzada antigénica entre herpes simples 1 y 2, la inmunidad preexistente proporciona cierta protección contra la infección heterotípica. Una infección inicial por herpes 2 en una persona que ya es inmune de 1 tiende a ser menos grave. Las recidivas de infecciones herpéticas genitales son frecuentes y tienden a ser leves. Aparece un nómulo limitado de vesículas y cicatrizan a unos 10 días. El virus es eliminado durante solo algunos días. Algunas recibidas son asintomáticas con eliminación a los genitales que persisten por menos de 24 horas. Independientemente de la presencia o esencia de síntomas durante la recidiva, una persona que disemina el virus puede transmitir la infección a sus parejas sexuales. De infecciones cutáneas La piel intacta es resistente a herpes simples, de manera que las infecciones cutáneas por herpes simples son infrecuentes en personas sanas. Las lesiones inuscritas causadas por herpes simples 1 y 2 pueden presentarse en abrasiones que se contaminan con el virus herpes traumático. Estas lesiones se observan en los dedos de los dentistas y en el personal hospitalitario, panadizo o herpético, y en los cuerpos de luchadores, herpes o declarador o herpes de las colchonetas. Las infecciones cutáneas suelen ser graves y letales cuando se presentan en personas con trastornos de la piel, como eczemas, quemaduras o que permitan la replicación viral local extensa y la desinvenición. El eczema herpético es una infección primaria, por lo general por herpes simples 1, en una persona con un eczema crónico. En pocos casos la enfermedad puede ser mortal. Encefalitis El virus del herpes es capaz de producir una forma grave de encefalitis. Las infecciones por herpes simples 1 Se consideran la causa más frecuente de encefalitis esporádica mortal en Estados Unidos. La enfermedad conlleva una elevada tasa de mortalidad y quienes sobreviven a menudo tienen defectos neurológicos residuales. Casi la mitad de los pacientes con encefalitis por herpes simples parecen tener infecciones primarias y los restantes al parecer tienen infección residivante. F. Herpes neonatal La infección neonatal por herpes simples puede adquirirse dentro del útero durante el parto o después del parto a la madre de la fuente de infección más frecuente en todos los casos. Se estima que el herpes neonatal ocurre en casi uno de cada 5.000 partos por año. Al parecer el recién nacido no tiene la capacidad de limitar la replicación y la diseminación de herpes simples es propenso a presentar una enfermedad grave. La vida de infección más frecuente aproximadamente es el detalle incopriento de los casos. La transmisión del herpes simple a la recién nacida durante el parto por el contacto con las lesiones herpéticas en el canal del parto. Para evitar la infección se ha utilizado la cesárea en las mujeres embarazadas con lesiones por herpes genital. Sin embargo se presentan muchos menos casos de infección de herpes simple neonatal que de herpes genital residivante aun cuando el virus esté presente al término. El herpes neonatal puede adquirirse después del nacimiento por la exposición a herpes simple 1 y 2. Las fuentes de infección comprenden los familiares y el personal hospitalero que propagan el virus. Casi 75% de las infecciones neonatales por herpes se deben al herpes 2. No parece haber ninguna diferencia entre las características y la gravedad del herpes neonatal en lactantes prematuros o de término, en las infecciones causadas por herpes simples 1 o 2, o en la infección en la cual se adquiere el virus durante el parto o el puerperio. Las infecciones herpéticas neonatales casi siempre son sintomáticas. La tasa de mortalidad global de la infección no tratada es de 50%. Los lactantes con herpes neonatal muestran 3 categorías de enfermedad. 1. Lesiones circunscritas a la piel de los ojos y la boca. 2. Encefalitis con sin infección. Afectación cutánea circunscrita. Y 3. Enfermedad diseminada de múltiples órganos incluido el sistema nervioso central. El peor pronóstico o tasa de mortalidad de casi 80% se aplica a los lactantes con infección diseminada, muchos de los cuales presentan encefalitis. La causa de la muerte de los lactantes con enfermedad diseminada suelen ser la neumonitis viral o la coagulopatía intravascular. Muchos de los sobrevivientes de infecciones graves quedan con alteración neurológica permanente. ¿Qué infecciones en hospedadores inmunodeficientes? Los pacientes inmunodeficientes tienen un mayor riesgo de presentar infecciones graves por herpes simples. Estos comprenden a los pacientes inmunodeprimidos por enfermedades o tratamientos, sobre todo a los que tienen inmunidad celular deficiente y los individuos desnutridos. Los receptores de trasplante renal, cardíaco y de médula ósea tienen mayor riesgo de infecciones herpéticas graves. Los pacientes con neoplasias malignas hematológicas y aquellos con SIDA padecen infecciones más frecuentes y más graves por herpes simple. Las lesiones herpéticas pueden diseminarse y afectar al sistema respiratorio, al esófago y la mucosa intestinal. Los niños desnutridos son propensos a las infecciones diseminadas y mortales por herpes simples. En la mayoría de los casos, la enfermedad refleja la reactivación de la infección latente por herpes simple. Inmunidad. Muchos recién nacidos adquieren anticuerpos maternos transportados en forma pasiva. Estos anticuerpos se pierden durante los primeros 6 meses de vida y el periodo de máxima susceptibilidad de infección herpética primaria ocurre entre los 6 meses y a los 2 años de edad. Los anticuerpos de la madre adquiridos a través de la pacienta no protegen completamente contra la infección de recién nacidos, pero parecen mitigar la infección si no la previenen. Los anticuerpos contra herpes simples 1 comienzan a aparecer en la población en las primeras etapas de la infancia. Hacia la adolescencia están presentes en la mayoría de las personas. Los anticuerpos contra herpes simples 2 aumentan durante la adolescencia y la actividad sexual. En las infecciones primarias, los anticuerpos de inmunoglobulina M aparecen en forma transitoria y se acompañan de anticuerpos G y A, que persisten por periodos prolongados. Mientras más graves sean la infección primaria o más frecuentes sean las residivas, mayor será el grado de respuesta inmunitaria. Sin embargo, el patrón de respuesta del anticuerpo no se ha correlacionado con la frecuencia de residiva de la enfermedad. La inmunidad mediada por células y los factores específicos del hospedador, lipocitos y dolíticos naturales de interferón, son importantes para controlar las infecciones por herpes simples tanto primarias como residivantes. Tras el restablecimiento de una infección primaria no manifiesta leve o grave, el virus es transportado en estado de latencia en presencia de anticuerpos. Estos anticuerpos no evitan la reinfección o la reactivación del virus latente, pero pueden modificar la enfermedad subsiguiente. Diagnóstico de laboratorio Sitopatología Un método sitológico rápido consiste en tener las muestras obtenidas por raspado de la base de la vesícula, por ejemplo, con tinción de Giemsa. La presencia de células gigantes multinucleas indica que está presente un herpesvirus 1, 2 o varicela zoster, lo que distingue a las lesiones de aquellas causadas por virus Coxsack y enfermedades no virales. B. Aislamiento e identificación del virus El aislamiento del virus sigue siendo un método diagnóstico definitivo. Se puede aislar las lesiones herpéticas y también encontrarse en lavados faringios, líquidos cefalorgidos y heces, tanto durante la infección primaria como durante los primeros periodos asintomáticos. Por tanto, el aislamiento del herpes simple virus no es en sí una prueba suficiente que indique que el virus es el causante de la enfermedad que se está investigando. Se utiliza la inoculación de cultivos de tejidos para el aislamiento viral. El herpes simple virus es fácil de cultivar y los efectos sitopáticos por lo general ocurren en solo 2 a 3 días. Luego se identifica el agente mediante la prueba de INTO o tensión inmunofluorescente con antisorio específico. Se puede realizar la tipificación de herpes simple virus utilizando anticuerpos monoclonal o mediante el análisis de endonucleasa de restricción de DNA viral, pero solo es útil para estudios epidemiológicos. C. Reacción de cadena de la polimerasa Se puede utilizar los análisis de reacción de la cadena de la polimerasa PCR, Polymerase Chain Reaction, para detectar virus si son específicos y sensibles. La amplificación de la DNA viral del líquido cefalorquido mediante PCR ha sustituido al aislamiento de los virus en el tejido cerebral obtenido mediante biopsia o en el examen post-mortem, como el análisis estándar para la diagnóstica específica de las infecciones por HSB del sistema nervioso central. De serología Aparecen anticuerpos en un lapso de 4 a 7 días después de la infección y alcanzan un máximo en 2 a 4 semanas. Persisten con las fluctuaciones leves durante toda la vida del hospedador. Los métodos disponibles son NT, inmunofluorescencia y ELISA. La utilidad diagnóstica de los análisis serológicos está limitada por los múltiples antígenos compartidos por HSB1 y 2. También puede haber algunas respuestas anamnésicas y heterotípicas al virus de varicela sóstera en las personas infectadas con ARP simple y viceversa. El empleo de anticuerpos específicos para ARP simple y disponibles en algunos laboratorios de investigación permite pruebas serológicas más significativas. Epidemiología El ARP simple tiene una distribución mundial, no hay reservorios animales o vectores relacionados con los virus humanos. La transmisión es por contacto con las secreciones infectadas, son diferentes las características epidemiológicas 1 y 2. Es probable que el ARP1 esté presente con mayor frecuencia en seres humanos que cualquier otro virus. La infección primaria ocurre en las primeras etapas de vida y suele ser asintomática. A veces produce afectación bucofaringia, gingivoestomatitis en niños pequeños, farigitis en adultos jóvenes. Aparecen anticuerpos, pero el virus no se elimina del organismo. Se establece un estado de portador que persiste por vida y que se interrumpe por ataques residuantes y transitorios de ARP. La incidencia más alta de la infección por ARP simple 1 ocurre en los niños de 6 meses a 3 años de edad. Hace la edad de adultos, 70 a 90% de las personas sin anticuerpos para el tipo 1. Hay una gran tasa de variación geográfica en la seroprevalencia. Los individuos de la clase media de países desarrollados adquieren los anticuerpos a una edad avanzada que aquellos de poblaciones socioeconómicas más bajas. Al parecer, esto refleja las condiciones de mayor hacinamiento y la higiene más deficiente en los últimos. El virus se disemina por el contacto directo con la saliva infectada a través de utensilios contaminados con la saliva de una persona que se disemina el virus. La fuente de infección en los niños suele ser un adulto con una lesión herpética asintomática o una diseminación asintomática del virus en la saliva. La frecuencia de las infecciones residuantes por ARP simple 1 varía entre los individuos. En un determinado momento, 1 al 5% de los adultos normales excretará el virus a menudo sin presentar síntomas clínicos. El ARP simple 2 suele adquirirse como una enfermedad de transmisión sexual, de manera que los anticuerpos contra este virus pocas veces se encuentran antes de la pubertad. Se calcula que casi 40 a 60 millones de personas infectadas hay en Estados Unidos. Los estudios de prevalencia de anticuerpos se han complicado por la reactividad cruzada que hay entre los ARP simple virus tipo 1 y 2. Las investigaciones recientes en las que se han utilizado antígenos de glucoproteína específicos determinaron que el 20% de los adultos estadounidenses poseen anticuerpos contra ARP simple 2, con una cero prevalencia más elevada en las mujeres que en los varones y mayor en los sujetos de raza negra que en los de raza blanca. Las infecciones genitales recidivantes pueden ser asintomáticas o sintomáticas. Cualquier situación proporciona un reservorio de virus para la transmisión a personas susceptibles. Los estudios han estimado que la transmisión de ARP genital en más del 50% se debió al contacto sexual sin que hubiese lesiones o síntomas. Las infecciones genitales por ARP simple en la madre plantean un riesgo tanto para ella como para el feto. Pocas veces las mujeres embarazadas presentan una infección diseminada después de una infección primaria que se acompaña de una gran tasa de mortalidad. La infección primaria antes de las 20 semanas de gestación se ha relacionado con aborto espontáneo. El feto puede adquirir la infección como resultado de la diseminación viral proveniente de las lesiones recidivantes en el canal de parto en el momento del nacimiento. Las cifras de la frecuencia de diseminación cervical del virus en las mujeres embarazadas son muy variables. Las infecciones genitales por ARP simple en el virus aumenta la adquisición de las infecciones por el virus sin una deficiencia humana tipo 1, pues las lesiones ulcerosas son orificios en la superficie mucosa. Tratamiento, prevención y control. Varios fármacos antivirales han resultado eficaces contra las infecciones por ARP simple en el virus, entre ellos aciclovir, velaciclovir y vidarabina. Todos son inhibidores de la síntesis de DNA viral. El aciclovir es un análogo nucleosídico que es monofosforilado por la timidina sinasa del ARP simple en el virus y luego se convierte en trifosfato por las sinasas celulares. El trifosfato de aciclovir se incorpora eficientemente en el DNA viral gracias a la acción de la polimerasa de ARP simple, donde evita el alargamiento de la cadena. Los fármacos pueden suprimir las manifestaciones clínicas, abrevar el tiempo transcurrido hasta la cicatriación y disminuir las residuas de ARP genital. Sin embargo, ARP simple se mantiene latente en los ganglios sensoriales. Pueden surgir cepas de virus resistente a los fármacos. Los recién nacidos y las personas con axioma se deben proteger al del contacto con personas que tienen lesiones herpéticas. A los pacientes con ARP genital se les debe informar que la diseminación sintomática es frecuente y que el riesgo de transmisión se puede reducir mediante el tratamiento antiviral y el uso del condón. Se están desarrollando vacunas experimentales de diversos tipos. Con su enfoque consiste en utilizar antígenos de glucoproteína purificada que se encuentran en la envoltura viral que se expresa en algunos sistemas recombinantes. Tales vacunas podrían ser útiles para la prevención de las infecciones primarias. Una vacuna de glucoproteína de ARP simple 2 recombinante evaluada en un estudio multicéntrico reciente evitó las infecciones herpéticas genitales en las mujeres que eran ser o negativas tanto para ARP 1 como 2. No fue eficaz en mujeres que eran ser o negativas para ARP simple virus o en varones. También existe el virus de varicela zóster. Vamos a hacer una pausa para leer las figuras. Por ejemplo esta, periodo de incubación, inoculación de la mucosa respiratoria, replicación viral en ángulos regionales, células infectadas por virus hacia los capilares, virema primaria, replicación quígida y vaso, virema secundaria en la enfermedad aguda, transporte de células mononuclear a la piel y las mucosas, libración de virus hacia las secreciones respiratorias, replicación en células epidémicas, virus en ángulos de la raíz rosorzal, inmunidad específica por virus zóster, varicela, resolución a la replicación. Vamos a continuar con la vista entonces de las imágenes. Por ejemplo esta. Vamos a ver. Figura 33.1 Diagrama esquemático de los ordenamientos sucesivos del DNA de los herpes virus. Las clases de genoma A, B, C, D, E y F están ejemplificadas por el virus del Vagre de Río, del herpes virus Zaymiri, EBV, virus varicela zóster, HSV y herpes virus Tupaya respectivamente. Las líneas horizontales representan regiones únicas. Los dominios reiterados se muestran como rectángulos, repeticiones terminales izquierda y derecha, LTR y RTR para la clase A, repeticiones R1 y R4 para las repeticiones internas de clase C, y las repeticiones internas y terminales IR y TR clase D. En la clase B, las secuencias terminales se reiteran varias veces en los dos términos. Los términos clase E constan de dos elementos. Las secuencias terminales AB y CA. Se insertan en una orientación invertida, separándolas con las secuencias únicas en dominios largos, U1 y cortos, U5. Los genomas clase F no tienen repeticiones terminales. Los componentes de los genomas en las clases B y E se invierten. En la clase D, virus varicela zóster, el componente corto se invierte en relación con el largo, y el DNA forma dos poblaciones isómeros, con orientación diferente del componente corto. En la clase EHSB, tanto el componente corto como el largo pueden invertirse, y el DNA viral consta de cuatro isómeros. Ciclo de replicación del virus del herpes simple. El virus se funciona con la membrana plasmática y el DNA viral es librado de la cápside en el poro nuclear, seguido por la circulación de genoma y la transcripción de los genes inmediatos e iniciales. 2. Las proteínas alfa, productos de los genes inmediatos e iniciales, estimulan la transcripción de genes iniciales. 3. Las proteínas beta, productos de los genes iniciales, funcionan en la replicación de DNA generando DNA concatemérico. Los genes tardíos son transcritos. 4. Las proteínas gamma, productos de los genes tardíos y que constan principalmente de proteínas estructurales virales, participan en el ensamble del virión. El DNA viral de longitud de unidad se desdobla en los concatémeros y se guarda en las cápside. Las partículas virales envueltas se acumulan en el retículo endoplasmico y son transportadas desde las células. Figura 33, 3 fotos. Efecto ocitopático provocados por herpes virus. A. HSB en las células EP2, extinción, hematoxilina y erosina, 57, aumento. Con un foco inicial de células hinchadas redondas. B. Virus varicela zoster en células del riñón humano, extinción, hematoxilina y erosina, 228X. Con una célula gigante multinucleada que contiene inclusiones intranucleares acidófilas, flecha. C. Citomegalovirus en fibroblastos humanos, no teñido, 35X. Con dos focos de efectos ocitopáticos de desarrollo lento. D. Citomegalovirus en fibroblastos humanos, extinción, hematoxilina y erosina, 228X. Que muestra células gigantes con inclusiones acidófilas en los núcleos, flecha pequeña. Y. Citoplasma, flecha grande. La última es característicamente grande y redonda. Figura 33.4. Gingivo estomatitis primaria por herpes simple. Y. B. Herpes simple labial recitivante. Figura 33.5. Patogenia de la infección primaria por el virus de varicela zoster. B. Z. B. El periodo de incubación en la viremia primaria dura de 10 a 21 días. Una fase virémica secundaria da por resultado el transporte del virus a la piel y las mucosas respiratorias. La replicación de las células epidérmicas produce el exantema característico de la varicela. Es necesaria la inducción de la inmunidad específica contra el virus de varicela zoster para terminar la replicación viral. El virus logra accesar a las células de los ganglios del trigémino y de la raíz dorsal durante la infección primaria y establecer la latencia. Figura 33.6. Cambios histológicos característicos de la infección por el virus de varicela zoster. Las biopsias en sacavocado de las vesículas del virus de varicela zoster fueron fijadas y teñidas con hematoxilina y eosina. A. Infección inicial muestra degeneración hidrópica de las células con núcleos vasofílicos y cromatina en los bordes, reducido desde 480X. B. Infección ulterior que muestra inclusiones intranucleares eosinofíricas rodeadas por amplias zonas claras. C. Célula gigante multinucleada en el techo de una vesícula de varicela, reducido de 400X. D. Vista de poco aumento de una vesícula inicial que muestra la separación de la epidermis, acantólisis, edepandérmico e infiltración de células mononucleares, reducido 40X. C. Figuras 33. 7. Múltiples etapas de lesiones cutáneas de la varicela. C. Figuras 33. 8. A. Herpes zoster en la distribución de los nervios torácicos. C. B. Herpes zoster oftálmico. C. 33. 9. Arriba partículas de herpes virus provenientes del líquido vesicular humano, teñidas con acetato de uranil para demostrar el centro de DNA. C. Aumenta 140.000. C. Base. C. Viriones teñidas para mostrar capsómenos de proteína de la cubierta del virus. C. Aumenta 140.000. C. Nota. C. No se pueden distinguir los herpes por virus diferentes mediante microscopía electrónica. C. 33. 10. Células citomegálicas aumentadas de tamaño, forma masiva, típicas de la infección por citomegalovirus, presente en el pulmón de un lactante prematuro que murió por citomegalia diseminada. C. Características clínicas virológicas e inmunológicas de la infección. C. Es de figura 33. 11. Por citomegalovirus. C. A. En individuos normales. C. B. En lactantes con infección congénita. LTR significa respuesta de transformación nifocítica. Nifocítica. Transformation response. C. Clínico virológica. C. FURA 33. 12. C. 40%. Asintomática. 5 a 10%. Retraso del crecimiento uterino, radicinitis, microcefalia, dictoricia, espatasteno, vegalia. C. Causa lesión permanente. 50 a 80%. Retraso mental, sordera, ceguera o muerte. 20%. Otra transmisión fetal de 0.2% a 2.2%. Asintomática. 90 a 95%. Que puede causarse colesterol día. 7 a 25%. Sordera, dificultades de aprendizaje. FURA 33. 13. Patrón típico de formación de anticuerpos a antígenos específicos de EF-TBAR virus. Después de una infección primaria, los individuos con infección reciente tienen anticuerpos inmunoglobulina M e inmunoglobulina G contra el antígeno de la cápsida viral. Inmunoglobulina M de BSA, inmunoglobulina G de BSA. Solo los anticuerpos inmunoglobulina G persisten por años. Se desarrollan anticuerpos heterófilos transitorios que pueden aglutinar las células del carnero. Se forman anticuerpos contra los antígenos iniciales, EA o CERLIN antigen. En muchos pacientes se persisten por varios meses. Algunas semanas después de la infección aguda aparecen anticuerpos contra los antígenos relacionados con antígeno nuclear, EBV, FNA, y antígenos de membrana y persistente por vida. Vamos a continuar en el siguiente video.